muy buenas amigos metaleros que tal costa y soy de vuestra afición aquí en el canal del dragón de youtube oro plata hoy que tenemos hoy tenemos unboxing hoy vamos a encontrar en una cajita en esta cajita tengo aquí en esta cajita unos oros y unas platas y qué espero encontrar bueno espero encontrar algo de una calidad muy 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 buena tanto oro como plata a un precio muy 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 asequible de acuerdo venga acompañadme vamos a abrir y vemos a ver qué os parece estas estas compras de calidad precio siempre buscando la máxima eficiencia pagando lo menos posible por lo mejor posible venga acompañadme vamos a ello bueno aquí tenemos la cajita tenemos a nuestro aliado cúter y vamos vamos a ello vamos a ver qué sale aquí aquí todo esto está sellado viene una caja bastante grande no 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 creáis que aquí vienen un montón de cosas en la caja es ligera porque no espero encontrar más de seis monedas vamos a ver qué pasa ya veis de inicio mucho mucho plastiquito mucho plastiquito vamos a empezar a sacar vamos a empezar a sacar aquí aquí está aquí están lotes que está el lote y aquí está la factura y aquí parece ser que hay aquí hay más cositas vamos a dejar la factura por un lado y aquí hay nada más vacío muy bien vamos a ver qué empezamos empezamos por el sobrecito grande vamos a ver cómo lo abrimos esto está pegado si no se abre perfecta donde se abre perfectamente perfectamente protegido un sobrecito marrón y vamos a ver qué encontramos nos encontramos vaya 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 encontramos american silver eagle una especie american silver eagle de con una especie de anti finish fijaos que sí que tiene unos está con algunas rayadas que no sé si ha sido para papá limpiada vamos a ver si hay otros dos más es un año qué año es es el año hay que vea ahí está 88 y luego veo que hay otras dos más también ha estado parecido en 93 ahí está esto está bastante mejor hay que decirlo esta es año 93 también y está año 89 esto no es nada especial no es nada especial seguramente haya sido ya os digo tratada externamente para darle este toque antic evidentemente no es de mint porque que yo sepa no hay antic finish en 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 la american silver eagle y estas rayitas muestran que efectivamente ha sido tratada para tener este este aspecto de acuerdo vamos a abrir una y lo vemos aquí este es tener un look bastante bastante curioso siendo puristas evidentemente pues tiene estas rayitas etcétera 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 que pues le quitan le quitan gracia al asunto la buena noticia es que estos son american silver eagle corrientes y molientes o sea esto sigue siendo moneda de 11 equivalente con lo cual bueno brex no hace mucha trastada pues realmente sigue funcionando bien sigue funcionando bien sigue funcionando bien y bueno y se le ve se le ve maja a precio de por supuesto de onza básica la básica pero bueno ahí tengo cuatro que están bien se están vendiendo están vendiendo bien y bueno esto es para hacer ya sabéis hacer seguir llenando el agujero el agujero vamos a ver qué más tenemos aquí tenemos aquí tenemos este sobrecito y aquí vienen los orox vamos a ver que nos encontramos aquí y por poco y hoy para tratar que más no te vienen ni con cosas tónicos ni con capsulita pero da un poco igual uy esto ya estamos hablando de una cosa bastante divertida fijaos una moneda un cuarto de onza panda del año 2006 buen estado buen estado general con lo cual lo voy a meter en el plastiquito no vaya a ser que la montemos pero fijaos que está muy bien no se le ve rayas ni ningún defecto magnífico vaya moneda acá porque compra o hemos comprado está concretamente este año 2006 los cuartos que es esta moneda tirada de menos de 30 mil 28 mil 600 una moneda muy escasa no es de las es de las escasitas escasitas estamos en el año límite ya sabéis lo que os digo siempre 2006 para atrás bien bien ahora es para oro y para plata y ya veis que pues mola mucho que queréis que os diga a esta precioso magnífico esto lo voy a poner con mucho cuidadito aquí dentro con mucho cuidado aquí dentro y lo retiramos vamos a ver qué más viene aquí para tratar tratar y qué es otra cosa a ver a ver a pues otra igual otra igual muy bonita fijaos qué brillo espectacular o qué maravilla qué maravilla y ahí tenéis esta que tiene un pelín y no hay esa esa motita de óxido ya os digo es normal dentro de las pandas pero el resto sin ningún rayo invisible una gran moneda de oro de nuevo ya os dije tirada menos de 30 mil 28 mil 600 para ser exactos con lo cual grandísima grandísima adquisición está muy recomendable y es una un año que todavía es de los de está por descubrir con lo cual bueno pues nosotros hemos actuado hemos visto la oportunidad y nos hemos tirado como si no hubiera mañana a por ella está vamos a guardarla con cariño que no se nos fastidie esto aquí qué bonitas son ahí perfectas fijaos muy bonitas muy bonitas con lo cual fijaos el botín obviamente como os podréis imaginar el objetivo principal eran estas dos moneditas magníficas de oro de cuarto del año 2006 en un estado muy 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 bueno aquí tenéis este es el regreso de una y el anverso de otra y luego ya que teníamos los partes pagados y tal pues hemos encontrado estas cuatro onzas que no son ninguna maravilla de visto que estáis que están tratadas manualmente etcétera pero que están bueno si os digo el precio de las de estas onzas os caí de espaldas porque ha sido para que os hagáis una pequeña idea a día de bueno a día de compra que fue el a mediados de diciembre del 2022 pues cada una de ellas 26 euros o sea que imaginaos que tampoco se le puede pedir grandes cosas se puede ponerse uno exquisito no es que tiene una rayita aquí esto es de bueno pues soy de tener peso y de acumular pues bueno cuatro en cita más seguir metiendo 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 al bolsillo chicos hasta aquí este pequeño unboxing por cierto estas dos onzas estas dos onzas perdón onzas cuartos para que os hagáis una pequeña idea de precios menos de 500 menos de 500 o sea que cada una con lo cual grandísimo para mí calidad precio tenemos dos cuartos de 2006 tirada menos de 30.000 a menos de 500 golazo y golazo y luego esto que viene acompañando el lote citó a 26 euros la onza de plata que más podemos pedir a estas alturas de la vida como veis buscando 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 y rebuscando echándolo de tiempo se pueden conseguir cositas chicos ya sabéis aquí nos gusta tocar aquí os lo cuento nos gusta teorizar etcétera que si el precio del oro para arriba para abajo plata para arriba abajo pero lo más importante es tocarlo porque este canal realmente ya sabéis de los que dicen que si no lo tocas no es tuyo y aquí tocamos dos cuartitos media oncita entre las dos que van al depósito y luego pues cuatro oncita más que siguen sumando siguen sumando el stacking o sea que aquí todo suma pequeño onza onza ya sabéis garbanzo garbanzo me tenéis como siempre dragón oro plata en twitter por supuesto en spotify también ya sabéis todos los episodios que vamos sacando pues intento colgarlos en spotify google podcast para cuando si estáis trabajando si estáis pues en casa pues haciendo otras cosas no tienes por qué estar delante de una pantalla pues bueno pues lo escucháis y fantástico también vale chicos hasta aquí este episodio de cómo comprar cosas muy divertidas a precios aún más divertidos hasta la próxima adiós 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 tocas 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 adiós adiós